Jóvenes, hoy treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno empezamos con con la séptima clase de motores de combustión interna OTO. Hoy con el tema sistema de refrigeración. Vamos a compartir un videíto para empezar con una motivación. Compartimos, compartir y veamos qué tenemos para hoy día de motivación. Cambiamos de pantalla y nos vamos a habilidades del siglo veintiuno. A ver, ¿qué nos tiene? La colaboración. ¿Qué nos quiere decir la colaboración? Empezamos con el video, yo lo voy a ir traduciendo, ¿ya? La colaboración. Vamos a bajar el volumen. Bueno, los estudiantes se sientan en fila, miran el pizarrón, se mueven en sus puestos para que el profesor no los vea, ¿no? Ahí ustedes pueden observar, están una especie de jugando con el profesor, ¿no? Aunque la resolución de los problemas complejos. Solemos evaluar a los estudiantes de manera individual, ¿no? Eso sucede, ¿no? Pero las soluciones de los problemas más complejos de las naciones y trabajos en muchos, en un mundo interconectado, necesitan grupos humanos. Que puedan solucionar de manera colaborativa haciendo uso de habilidades como el pensamiento crítico y la creatividad. Algo que no solemos formar a nuestros estudiantes. Cuando hacemos trabajos grupales, usualmente se reúnen, conversan un rato, se preguntan por chat y luego llegan a clases a juntar todo lo que uno ha hecho. Esto produce peleas, incoherencias en el contenido y siempre hay estudiantes que trabajan más que otros, pero no realizan trabajo colaborativo. El éxito de los estudiantes en el futuro dependerá de su capacidad para trabajar en equipos colaborativos y multidisciplinarios. Sinergía, como decía en la pantalla, significa que el producto del esfuerzo conjunto, organizado, bien integrado y motivado, reporta mucho más que trabajo aislado de cada una de esas mismas personas. Por ejemplo, un equipo de fútbol está integrado por un grupo humano, ¿no? Formado por las defensas, los mediocampistas y los delanteros. colaboradores. El integrante de un equipo es el colaborador, debe moldearse en un ambiente trabajo y al mismo tiempo saber cuáles son sus talentos y debilidades a entregar, que deben ser complementadas por su equipo. colaboradores. La comunicación es una habilidad muy importante y quizás sea la más importante, la comunicación. ¿Cómo hacemos para que un equipo colaborativo funcione? Primero, tener en claro el tema en que se trabajará. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, que están adoptando, van a poner una pequeña empresa sobre adopción de canes, ¿no?, de perritos, ¿no? Dos, segundo, ¿qué más debemos hacer para tener un equipo colaborativo? No solo se recolecciona información, sino también se resuelve el problema. Ya. Tercero, ¿qué debemos hacer para que el equipo colaborativo funcione? El trabajo contempla la creación de un producto concreto. Por ejemplo, crea una panahue y se decide trabajar con instituciones y personas. Si el trabajo rindió frutos, debemos observar los siguientes puntos. Ya. Vamos a ver qué punto vamos a observar. Si se trabajó, trabajó en grupo. Primero, los estudiantes tienen responsabilidades compartidas, ¿sí? Dos, tomaron decisiones trascendentales del contenido. Se llama trascendentales cuando su propio nombre lo dice trasciende, no va de año en año. Tres, si su trabajo grupal implicó la distribución de tareas de responsabilidades individuales. Si tus estudiantes lograron organizarse para entregar lo mejor de sí mismos a través de un trabajo colaborativo, hubo sinergia. Si hubo sinergia, el producto será valioso y puede significar una buena nota, pero en la vida laboral puede resultar en la solución de los problemas del país y del mundo. No se olviden, joven, trabajar en grupo es mucho mejor que trabajar individualmente. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar al primer videíto del sistema de refrigeración. Cambiamos de pantalla. Sistema de refrigeración. Muy bien. Filmado en el Instituto de Educación Superior Tecnológica Público, Gilda Liliana Ballivian Rosado. Vamos a empezar. Vamos a ampliar la pantalla. Empezamos ampliando pantalla. Muchos se preguntan. ¿Cómo vamos a financiar esos proyectos? Y la respuesta es. Uy, salió por programa político. Uy. Ya. Jim Andreo Uni. A ver. ¿Qué tenemos en este videíto? Cámara Miguel Ángel Salcedo. Omitimos la prueba de YouTube B Premium. ¿Qué tenemos en este video? ¿Qué tenemos en este video? Entonces, está presentando el profesor. Dice que va a dotar el sistema de refrigeración. Y nos dice, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Empieza con la siguiente imagen, ¿no? Retrocedemos un poquito. Nuevamente, vamos a paralizar. Seguimos. Paralizamos ahí. Y vemos, ¿no? El circuito. El circuito de refrigeración es el celeste. Miren, ¿ah? Esta bombita que está acá estoy señalando con el cursor. Sí. Esta bombita que está en el lado derecho. Va a succionar el refrigerante, el líquido refrigerante. Acá está el radiador, ¿no? Desde el radiador. Acá vemos, ¿sí? Este que está acá, vertical, mano izquierda, es el radiador, ¿sí? Mano izquierda es el radiador. Entonces, la bombita succiona y el líquido se va por una manguera y se va depositando a las respectivas chaquetas, ¿no? De las cámaras del monoblock. Ahí ven ustedes, ¿sí? A las chaquetas. Muy bien. La bombita succiona y lo envía, ¿no? Y también podemos ver que no solamente en el monoblock, sino también en la culata, ¿no? Vemos la parte con el cursor señalando también en las chaquetas de la cámara de combustión. ¿No? Luego retorna por la parte superior, una manguera superior, al radiador. Y así sucesivamente. ¿Sí? Muy bien. Este es un bosquejo del sistema de refrigeración. ¿Seguimos? En la mano izquierda, entonces, el profesor va a explicar que en la mano izquierda tiene un motor auto con su cableado y accesorios. ¿Sí? Estoy señalando con el cursor, el motor moto. Y en la parte derecha también tiene un motor auto sin cableado y sin accesorios. Está junto al alumno, ¿no? Vamos a ver cómo es el circuito de refrigeración. Vamos a ver por dónde se echa el refrigerante. El refrigerante, que es por el tapón del radiador, luego succionado por la bomba de refrigerante, el líquido refrigerante sale por la manguera inferior. Empalma la tubería y va a dar al tapón del refrigerante. Lo vemos más claramente en el motor sin cableado. Bueno, veamos lo que he querido decir. Ahí está. El motor sin cableado y sin accesorios. Dice el motor, perdón, sin cableado y accesorios, ¿no? Entonces, el circuito de refrigeración, ¿por dónde se inicia? Dice que se inicia ingresando el líquido refrigerante por el tapón de refrigerante, ¿no? Luego, succionado por la bomba, bomba de refrigerante, el refrigerante sale por esa manguera inferior. Luego conecta a la tubería, ese color plateadito, ¿o no? Y va a dar al tapón, que les decía. ¿Sí? Vamos a verlo en el otro motor, el tapón. Miren, ahí va a dar, ¿no? De ese tapón. De ese tapón, ¿no es cierto? Luego de ese tapón, se va a conducir a dónde? A la bomba del refrigerante. Vamos a sacar la bomba. Y vamos a ver las paletas de la bomba. Que en parte succionan e impulsan el refrigerante. ¿Sí? A ver, veamos. Veamos las paletitas. Ustedes pueden ver las paletas, que son las que succionan el refrigerante e impulsan a la vez, ¿no? En este caso, están un poco oxidadas, ¿no? Corroídas. Después de recorrer el circuito internamente, el refrigerante sale en este motor DAE BOTICO a la altura de la bomba de combustible y del distribuidor. A ver, vamos a ver si es cierto que el refrigerante sale a esa altura, llegando la manguera a la parte superior del radiador. Luego, el circuito se repite continuamente. A ver, veamos. Veamos si sale a la altura de la bomba de combustible. En este caso, ¿no? Del tico DAE BOTICO. Ahí está saliendo, ahí está la bomba de combustible. Ahí está el distribuidor, ¿no? Y aquí vemos que está saliendo la manguerita, ¿no? Ahí está la manguerita. Encima del tapón del radiador. Vamos a sacar la tapa de balancines, sacamos la culata y emperdamos la bomba de refrigerante, ¿no? Bueno, sacamos la culata. Vamos a emperdar esa bombita para hacer la prueba de aire, ¿no? Del recorrido del circuito. Ya se colocó la bomba de agua. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver el circuito en el monoblock. ¿De dónde a dónde va el refrigerante? Para eso, vamos a traer el soplete de aire de la compresora. Se colocan unos pequeños papeles en la chaqueta del refrigerante, en esta chaqueta del monoblock, ¿ya? Y sopleteamos por el tapón y los papeles van a salir volando. De esa manera vamos a demostrar la continuidad que existe entre el tapón de refrigerante y las chaquetas de refrigerante del monoblock. ¿Ya? Ahora, veamos, colocamos los papelitos en las ranuras de las chaquetas del monoblock. Se voló. Va a sopletear por el tapón donde llega la manguera. Salieron volando, ¿no? Entonces el circuito se demuestra, ¿no? ¿No? Vamos a demostrar que esas chaquetas del monoblock empalman exactamente o casi exactamente con las chaquetas de la culata, ¿ya? O de la cámara de combustión. Ustedes ven ahí la cámara de combustión, ¿no? Las dos válvulas y los electrodos de la bujía, ¿sí? Entonces vamos a ver este circuito ahora, ¿ya? Y luego va a salir la manguera a la altura, como hemos visto, del distribuidor o bomba de combustible, ¿no? Va a haber un conducto conectado al climático del carburador. Bueno, ese es otro tema que se vio o se va a ver en carburación, ¿no? Veamos la prueba en la culata. Ahí están las chaquetas de la culata que envuelven a la cámara de combustión. Ahí está, ahí está la salida, esa es la salida que va a la parte superior del radiador, pasando por la bomba de combustible y el distribuidor. Y ese conducto va al climático del carburador. En estos casos, todavía estos motores usaban un carburador. Colocamos unos pequeños papeles, al igual que hicimos en el monoblock. En la ranura de las chaquetas. La culata o de la cámara de combustión. Se sopletea por la salida y salen, ¿no? Volando los papelitos. Se demuestra el circuito, ¿no? O la continuidad que existe entre las chaquetas y la salida. Y termina en la parte superior del radiador. Muy bien, se despidió el profesor. Ah, y hay pura polpa, están en campaña ahora, ¿no? Vamos a... Perfecto. Ahora vamos a ver las diapositivas. A ver, veamos. Pero previo voy a tomar asistencia, ¿ya? De los que están. Quería mostrarles también que... Que ya están resolviendo ustedes lo que es la práctica calificada... Está la práctica calificada en lo que es Google Forms, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver los estudiantes que han resuelto, ¿ya? Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos a Luna que ha resuelto las siete prácticas, ¿no? Y tiene cinco en cada práctica, ¿sí? Creo que Luna está ahí, presente, ¿no? Tiene cinco en cada práctica. La primera práctica calificada fue de historia de los motores. La segunda fue de ciclo Otto. La tercera práctica fue de compresión de motores. La cuarta práctica fue de carburador. La quinta práctica fue de especificaciones. La sexta práctica fue de full injection. Y la séptima práctica que estamos ahora es la de refrigeración. Y vemos que al igual que Luna, el estudiante Cristian Fernández también ha sacado cinco en todas las prácticas, ¿no? ¿Quién más ha resuelto? He vuelto a repetir las prácticas porque realmente no se estaba contabilizando en este classroom, ¿ya? Mil disculpas. También Yamoka también ha resuelto todas las prácticas excepto la primera, ¿no? Tenemos a Salomón Mujizaca, que también ha resuelto todas las prácticas excepto la tercera. Luego tenemos a Raúl Gutiérrez. Ahí van, pueden ver su puntaje, sus notas. Raúl Gutiérrez ha resuelto todas las prácticas. Tenemos a Ricardo Quispe Huarcaya, que ha resuelto todas las prácticas excepto la cuarta. Y Sebastián Tazaico, que ha resuelto la quinta, sexta y séptima práctica, ¿no? Y hay un estudiante más, Flores, que ha resuelto la primera y la séptima práctica, ¿no? Y esperamos que de aquí, en unos quince días o un par de semanas, estén todos con sus notas, ¿no? Cada práctica vale cinco puntos. Sumado todas, hacen veinte. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a continuación a pasar al Salón Mujizaca. Muy bien. Vamos a ver, vamos a abrir el aula y vamos a tomar lista, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿dónde está el registro auxiliar? Hoy día estamos treinta y uno de mayo. Luna, ¿presente? Presente, profesor. Presente. Fernández, Cristian Fernández. Presente, ¿no? Después de ahí, Fabio Garamendi. ¿Presente? No está. Presente, ahí está. Presente, profesor. Hernán Llamoca. Hernán Llamoca. Ya, ya puse garamendi. Hernán Llamoca. Presente, profe. Presente, Hernán Llamoca. Mujizaca. Juan Salomón Mujizaca. Presente. Sí, profe, presente. Luis Daniel Segura. Presente, profe. Presente. Raúl Gutiérrez, presente. Presente, profesor. Muy bien. Ricardo Quispe Huarcaya, presente. Presente, profesor. Ahí está, Ricardo Quispe Huarcaya. Muy bien. Tenemos Ricardo Sedano Merlo, presente. Presente, profesor. Ya, muy bien. Sebastián Pablo Tazaico, presente. Presente, presente, profe. Ya, muy bien. Wilder Velázquez Chubuy, presente. Presente, profe. Tráeme mi reloj. Mi reloj que está en mi cama. Tenemos a Yeltsin Mijael Flores. Presente, profe. Presente, profe. Perfecto. Y bueno, no hay más presentes. Por ahora. Muy bien. Ahora sí, pasamos a lo que es las diapositivas. A ver. Vamos a desconectar y a conectar la tablet. Ponemos acá la primera diapositiva. La presentación con diapositiva. A ver. Conectamos la tablet. A ver. Un ratito. Y vamos a probarla. A ver. A ver. Funciona o no funciona. Voy ya. A ver. ¿Quiere? Ya, ya. No importa. A ver. Great. Great. Ya me dice. Ya. Y ahorita llamo. ¿Quiere? ¿Quiere? Ya, bueno. No quiere. Obviamente lo introducimos. así nomás después vemos cómo arreglamos con el cursor del mouse ya, entonces tenemos el sistema de refrigeración por ejemplo acá tenemos un sistema de refrigeración por aire habíamos visto en la figura inicial en la imagen inicial que el monobloc, los cilindros donde va el pistón había otro cilindrito afuera o mejor un espacio del monobloc ese espacio del monobloc que envuelve al cilindro del pistón ahí había agua perdón, líquido refrigerante acá no acá no hay ese espacio del monobloc con líquido refrigerante acá hay unas aletas ustedes pueden ver las aletas que van creciendo de abajo hacia arriba ¿no? pueden ver esas aletas son de metal ¿sí? y esas son las que van a enfriar ¿no? al motor ¿sí? este era un sistema de refrigeración por aire ustedes se acuerdan los volvines escarabajo esos volvines tenían este sistema de refrigeración muy interesante ¿no? salió creo en la segunda guerra mundial si no recuerdo muy bien ese sistema era muy interesante porque no teníamos que estar preocupándonos por el líquido refrigerante ¿no? y por otras cosas más como el termostato las mangueras las tuberías y otras cositas más el termoswitch etcétera ¿no? acá solamente había unas aletitas las desventajas de ese motor se decía que tenía estas aletitas era que se sentía el ruido ¿sí? ustedes saben que cuando hay líquido refrigerante el monoblock envuelve a estos cilindros del pistón ¿sí? envuelve con su líquido refrigerante y el sonido de la combustión no se escucha mucho ¿sí? el sonido de la explosión en el caso del motor auto y combustión en el caso del motor diésel no se siente mucho pero cuando ya hay aletas ya no hay ese líquido refrigerante se siente el sonido se siente un poco más por lo que se decía pues que el motor del escarabajo es ruidoso ¿no? y acá entonces ese es uno de las causas por las cuales lo han sacado del mercado por ruidoso ¿no? pero en sí en sí es un excelente un excelente sistema de refrigeración ¿no? muy bien habrá que mejorarlo para para próximas versiones muy bien tenemos a continuación ya como habíamos visto en el video ¿no? de la manguera inferior del radiador sale refrigerante succionado por esta bombita ¿no? succiona esta bombita lo lleva en un circuito al todo del monobloc y parte la culata cámara de combustión y cuando llega a los 70 a 90 grados se abre el termostato ya cuando está calientito el líquido refrigerante y sale por la manguera superior hacia la parte superior del radiador ¿sí? ese es el circuito principal que tenemos del sistema de refrigeración acá dice por agua ahora es por refrigerante ya no se usa agua ¿no? ya no ya no se usa agua muy bien seguimos acá lo vemos en un corte longitudinal ¿no? estamos en el sistema de refrigeración por refrigerante ¿sí? muy bien tenemos acá en este corte vemos que esta bombita que está acá que estoy señalando con el cursor succiona el refrigerante del radiador que está en la mano derecha y lo lleva por todo el monobloc ¿no? alrededor de los cilindros del pistón ¿no? que son de color verde todo alrededor de estos cilindros lo lleva y luego también va por la cámara de combustión vuelvo a repetir cuando llega entre 70 y 90 grados se abre esta valvulita de acá el termostato y el refrigerante pasa a enfriarse ¿a dónde? al radiador ¿no? se fría con el ventilador y el aire que viene al momento de avanzar el vehículo ¿no? ¿sí? muy bien pasamos si el motor funciona a una temperatura muy elevada o sea si está recalentando el motor se perjudicarán ¿quiénes se van a perjudicar si funciona a una temperatura elevada? el metal de bancada o sea ese cojinete ese metal que va en la bancada junto con el muñón del cigüeñal se perjudica el metal de biela o cojinete también que se le llama metal o cojinete que va junto con el muñón de biela ¿no? que tienen una muesca ¿no? para llegan ahí y se insertan ahí también ¿quién se perjudica con la alta temperatura? el pistón y cilindro ¿no es cierto? se dilata ¿no? el pistón no a alta temperatura puede agarrotarse ¿no? ¿sí? el pistón y el cilindro del monobloco ¿quién más? las válvulas y guías si está muy caliente las válvulas y guías también se perjudicarán ¿eso están en dónde? van a dar a la cámara de combustión el eje de levas las levas y los balancines que están ¿en dónde? en la culata ¿no? y el empalme de la bomba de aceite del distribuidor y la bomba de gasolina entonces todos estos elementos que ustedes están viendo en la diapositiva se van a perjudicar si el motor trabaja a una temperatura muy elevada ¿ya? tenemos los cojinetes o metales los pistones las válvulas y los ejes ¿no? si el motor trabaja muy frío ¿qué va a haber? a ver si el motor trabaja muy frío aumenta el consumo de combustible ¿sí? ¿por qué? porque el combustible no se va a quemar bien va a pasar líquido prácticamente o agua porque también se produce agua líquido pasa al cárter ¿no? entonces si está frío el motor ojo si está frío el motor se consume combustible ustedes dirán profesor yo le saco el termostato para que para que el motor trabaje frío así dicen algunos mecánicos ¿no? yo le saco y el motor trabaja frío pero está dañando el motor porque el combustible cuando está frío no se quema bien ¿sí? escuchen 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 yo le saco el termostato para que esté frío no se recaliente el motor pero están dañando el motor porque el combustible cierta cantidad de tiempo el combustible no se va a quemar bien ¿no? si va a estar vivo dice el combustible vivo ¿no? ¿qué más cuando está frío el motor? el aceite es más espeso más grueso aumenta la viscosidad no va a lubricar bien porque no va a entrar entre la holgura entre el espacio del cojinete y los uniones ¿no? no va a entrar bien ni entre el pistón y el cilindro no entra bien el aceite ¿ya? ¿qué más va a pasar cuando el motor está frío? mala vaporización del combustible ¿sí? habíamos visto combustible casi líquido entonces llega al estado líquido ¿no? y sale por el tubo de escape y pasa a través de los cilindros hacia el cárter ¿no? se cae al cárter ¿no? entonces cuando hay mala vaporización del combustible ¿sí? y el motor está frío cae al cárter y si cae al cárter ya hay problemas ¿no? que el combustible caiga al cárter en forma de líquido comienza a corroer el monoblock la bomba y bueno y todo el recorrido ¿no? sé que el agua el agua que también una mala vaporización del combustible se forma bastante agua ¿no? corroe todo el interior del motor por eso señores tengan cuidado cuando el motor está muy frío ¿ya? tengan cuidado cuando quieren sacar el termostato ya el termostato es para controlar ahí ¿cómo se llama? cuando se calienta el motor adecuadamente ¿no? sino el líquido si sacan el termostato el líquido va a estar dando vuelta y vuelta y vuelta hasta el radiador ¿sí? pasa de frente al radiador y va a demorar en calentarse ¿sí? pasa de frente al radiador y va a demorar en calentarse en cambio si existe el termostato no va a dar un circuito dentro del motor hasta que se caliente en forma más rápida ¿no? el combustible convertido en líquido a ver ya habíamos visto cuando hay combustión incompleta ¿no? mala vaporización ¿qué pasa con ese combustible convertido en líquido? es evacuado por el PVC ¿qué es PVC? la V de válvula válvula de ventilación del cárter positivo y es un sistema que lo vamos a ver aparte ya lo vamos a ver en las diapositivas cuando nos toque hablar de ese tema ¿ya? porque hay varios tipos de evacuación del PVC cuando el vehículo era antiguo semi moderno y moderno ¿no? eso lo vamos a hablar en su debido momento ¿ya? ¿qué más? cuando el combustible es convertido en líquido obstruye la bomba de aceite ¿sí? claro pues si lo va a oxidar ¿no? ya el líquido está en el combustible con el aceite el aceite es ese recorrido y va a llevar agua va a oxidar el aceite ¿no? los agujeros de anillo de lubricación ¿no? o el mismo líquido obstruye el paso del aceite ¿no? muy bien ¿qué más dice? el líquido el agua del combustible ¿qué más? dice que va a aparecer el monóxido de carbono miren señores aparece el monóxido de carbono el CO que produce la carbonía y el hollín en la cámara de combustión y en las bujías ya van a ver explosiones dificultosas ¿no? entonces el monóxido de carbono cuando no es el adecuado en su proporción adecuada lo ideal es que sea una combustión ideal y completa ¿no? cuando la combustión es incompleta ya se producen otros gases otros gases en después de la combustión ¿no? se producen otros gases como el monóxido de carbono ¿no? si la combustión es completa o ideal no se va a producir el monóxido de carbono ¿ya? muy bien ¿qué más tenemos cuando el combustible es convertido en líquido o en agua? bueno nos dice este es un consejo ¿no? la temperatura de trabajo promedio es 7 kilómetros de recorrido o 6 minutos de calentamiento ya lo habíamos dicho ¿no? pero ustedes más seguían cuando se prende el ventilador ¿no? se prende el ventilador ya el motor llegó a la temperatura normal de funcionamiento pero también para aquellos que no quieren aplicar otros criterios son 7 kilómetros de recorrido o 6 minutos de calentamiento ¿ya? muy bien el 30% refrigera el lubricante ojo el aceite refrigera el 30% y el 70% va a refrigerar el refrigerante entonces bien importante también el lubricante no solamente porque va a impedir pues el rozamiento ¿no? sino también porque el lubricante ya el lubricante también perdón refrigera ¿no? no solamente evita el rozamiento sino refrigera también el lubricante ¿ya? muy bien no dice que el motor aprovecha un tercio del poder calorífico usted había explicado la primera clase ¿no? que el motor convierte la energía química del combustible en energía mecánica ¿no? habíamos quedado en eso ¿no? esa es la finalidad ¿no? ese es el principio del motor ¿no? convertir lo químico del combustible en movimiento mecánico ¿no? ya en las ruedas sale ¿no? muy bien digo en el motor entonces un tercio del poder calorífico de la energía del combustible ¿sí? un tercio de la energía del combustible lo aprovecha el motor otro tercio se va por el tubo de escape ¿sí? cuando se produce la combustión y el resto por el sistema de refrigeración ¿no? entonces es importante el sistema de refrigeración mira cómo controla cómo incide cuando hay que digamos se quema la energía del combustible ¿no? ¿seguimos? seguimos en el sistema de refrigeración si el sistema de encendido auto falla bueno si el sistema más digamos de combustión diésel falla si la compresión falla si falla el sistema de escape si falla el sistema valvular no tendrá tanta repercusión como si fallara el sistema de refrigeración o lubricación miren lo importante que es el sistema de refrigeración o lubricación porque si falla estos dos sistemas se le tranca el motor así de sencillo ¿no? se les tranca se les funde se les llega a fundir el motor les puede fallar los otros sistemas como dicen el sistema encendido ¿no? les puede fallar la combustión diésel la compresión el sistema escape el sistema ovular les puede fallar ¿no? o puede estar derregulado pero si falla el sistema de refrigeración o lubricación se les puede hasta fundir el motor ¿no? se les tranca como quien dice ¿no? otros sistemas peligrosos tenemos ahí el sistema de alimentación por carburación a ver ¿qué habíamos visto en la clase de carburación? habíamos visto en la cámara del flotador cuando es alta o baja ¿no? el flotador está a nivel alto o a nivel bajo si está a nivel alto el flotador ¿sí? ¿qué va a pasar? se va a inyectar mucho combustible por el pulverizador y va a ahogar el motor habíamos visto ¿no? pero si el flotador está en un nivel bajo ¿sí? entonces ¿qué va a pasar? va a salir poco combustible por el pulverizador y el motor va a recalentar es peligroso trabajar con un nivel bajo de combustible en la cámara ¿no? de flotador ¿no? es dañino ¿no? para el motor ¿qué otro más? es peligroso el sistema de alimentación diésel es peligrosísimo cuando no regulamos bien el tornillo de plena carga sobre todo en los convencionales ¿sí? no regulamos el tornillo es un tornillo necesito que empuje el gobernador o el regulador de las bombas de inyección si no lo regulamos bien se puede embalar el motor señores se embala ¿sí? hemos tenido experiencias en el taller se embala el motor se regula mal entonces el motor empieza 3000 RPM 5000 7000 10.000 RPM se embala el motor parece un carro de Formula 1 y el pistón sale por el monoblock aunque ustedes no lo crean sale por el monoblock el pistón porque se embaló el motor entonces un sistema peligrosísimo es cuando regulamos mal la bomba de inyección ¿no? hay que regularla bien por eso para los que para los que no quieren estar muy presionados en el trabajo les recomiendo que trabajen con el sistema OTO ¿no? no hay ese inconveniente otro sistema peligroso es el sistema de sincronización cuando la faja se rompe o sea ustedes saben que la faja va entre el eje de la polea del del cigüeñal y y entre la polea del eje de levas ¿no? entre la polea del cigüeñal y la polea del eje de levas ¿sí? pero si se rompe ¿qué va a pasar si se rompe esa faja? se doblan la culata en algunos casos se doblan la culata señores y ya tienen que comprar una culata lo mínimo que le pasa es que las válvulas se les dobla y se trancan ahí tienen que comprar válvulas y comprar guías ¿entienden? entonces también es peligroso el sistema de sincronización el sistema de ventilación de cárter positivo a ver en ese por ejemplo si no evaporas bien el sistema PVC hace de que todos los gases que están contaminando el cárter ¿no? el cárter o el monobloc lo saca el sistema PVC lo saca pero si no funciona bien y no saca esos esos gases o esos que se van a convertir en líquido en agua si no lo saca ese líquido ese agua como hemos visto va a corroer el sistema de lubricación corroer y nos va a lograr a pequeño o largo plazo ¿no? muy bien análisis de la temperatura del motor sabemos nosotros que en los procesos de compresión ¿cómo es compresión? se comprime pues ¿no? la mezcla se comprime el motor gasolinero ¿cuánto era? un noveno ¿no? a un noveno y en los motores petroleros a un 22 abas parte ¿no? se comprime y de expansión ¿no? más o menos cuando se quema después los 20.000 BTU ¿no? por libra ¿no? se quema los 20.000 entonces los procesos de compresión y expansión dentro de los cilindros son procesos con intercambio de calor nos dice entonces de una u otra forma estos dos procesos nos van a calentar el motor ¿no? la compresión y la expansión esto obliga a contar con un sistema de refrigeración que permita mantener la temperatura del motor dentro de límites en los cuales el aceite lubricante tiene una viscosidad adecuada muy bien entonces nos está diciendo que es importante el sistema de refrigeración en estos dos procesos ¿no? tanto en el de compresión como en el de expansión entonces se sabe ¿qué sabemos? a ver la viscosidad del aceite es elevada o sea es más grueso es más espeso el aceite se pone grueso espeso si la temperatura del motor es baja ya lo habíamos visto ¿no? si es baja entonces aceite espeso si la viscosidad del aceite es baja más delgado si la temperatura del motor es alta cuando la temperatura es alta el aceite se pone más delgado y si el motor es frío el aceite se pone grueso ya lo sabemos ¿no? ¿cómo determino yo si mi aceite está mal o está bien? a ver a simple vista ya cuando tengamos experiencia juntamos los dos deditos ¿no? del lado izquierdo de la mano derecha pues sacamos una gotita de aceite y lo frotamos si esto está en forma líquida ya el aceite entonces llegamos a la conclusión de que el aceite tiene que cambiarse ¿no? ¿cuándo más cambiamos el aceite? a ver eso es así a simple vista ¿no? a simple vista también cuando ¿no? el aceite cambiamos cuando está de otro color ¿no? igual que refrigerante ¿no? está color marrón está color negro etcétera ¿no? está de otro color muy bien seguimos entonces si el motor trabaja muy frío o muy caliente la combustión va a ser incompleta ¿no? por lo general es incompleta si habíamos visto ¿no? entonces en una combustión incompleta aparece el monóxido aparecen otros gases en el producto de la combustión ¿no? después que se queme ¿no? muy bien si el motor trabaja por debajo de la temperatura normal de funcionamiento frío eso es lo que les estaba diciendo ¿no? vamos a ver qué nos quiere decir se producirá acumulación de agua en el cárter es un peligrosísimo ¿no? debido al pase del combustible vivo sin combustionar al cárter con peligro a corroer las piezas debido a la combustión incompleta ¿no? entonces eso es lo que les estaba diciendo ¿no? hay que tener mucho cuidado cuando sacamos el termostato ¿no? o cuando el motor nos está trabajando en frío ¿no? porque el combustible pasa vivo al cárter y nos corroe todo el sistema o el recorrido del sistema de lubricación ¿no? si el motor trabaja por encima de la temperatura normal este es todo lo inverso ¿no? si trabaja muy caliente el motor ¿qué se va a producir? a ver ¿qué se produce? el fenómeno de disociación ¿en qué consiste este fenómeno de disociación que el dióxido de carbono el CO2 se disocia en monóxido y en oxígeno se separa ¿no? se va a separar ¿ya? entonces ese dióxido si se disocia o se separa en monóxido ya sabemos que el monóxido ¿qué nos provoca el monóxido? el hollín habíamos dicho ¿no? nos provoca el hollín ¿no? y ese hollín pues nos va a reducir la cámara de combustión ¿no? nos reduce la cámara de combustión y a reducir la cámara de combustión ¿qué va a producir? a ver aparte de una mala combustión nos produce también la pre-inición la auto-inición y la pos-inición lo que se llama como pre-encendido auto-incendido y pos-encendido ¿no? que lo vamos a ver ¿no? posteriormente entonces entonces la disociación es mala la disociación es mala y la disociación ¿por qué se produce? por alto alta temperatura del motor ¿no? después ¿qué más tenemos? el agua se disocia en hidrógeno y oxígeno ¿y el oxígeno qué cosa? nos oxida nos oxida ¿no? el recorrido no solamente no solamente del por que salen los gases sino también cuando se se va el combustible ¿a dónde? al cárter ¿no? muy bien por lo general en ambos estados motor frío o muy caliente la combustión incompleta será a ver veamos acá tenemos el hidrocarburo CXHY ¿sí? y acá tenemos el aire el aire por lo general está formado por oxígeno y nitrógeno ¿no? O2 más 3.76 de nitrógeno ¿no? ese es el aire ¿no? el aire entonces la combustión se forma por el hidrocarburo y el aire ¿no? y esta combustión incompleta que no se va a dar que es incompleta ¿qué se va a formar? aquí vemos los resultados de la combustión ya cuando salen por los gases por los gases de escape se forma el monóxido ¿no? el monóxido ¿sí? se está formando el monóxido otros gases también los sulfuros etcétera si no es un ejemplo corto ¿no? un ejemplo corto ¿no? y esto y esto monóxido ya nos está perjudicando el motor ¿no? ok entonces tenemos que el hidrocarburo es el CH el aire atmosférico como les había dicho es el O2 3.76 nitrógeno y los productos son los que se ven al lado derecho ¿no? aparecen después de la combustión ¿no? aparecen esos productos ¿no? ustedes dirán agua profesor ¿también se produce agua? sí cuando se quema el combustible con el oxígeno se produce agua por eso que ustedes ven en las tuberías ¿no? que gotea agua ¿sí? cuando ustedes guardan su carro en la cochera ya sea cochera privada o pública ustedes van a ver que caen agüitas de agua ¿no? por el tubo de escape ¿no? caen agüitas ¿por qué? porque en la combustión cuando se quema o se produce la explosión en caso de otra explosión de de este hidrocarburo con el oxígeno o con el aire se produce agua ¿no? ¿sí? ustedes están viendo agua ¿no? muy bien el monóxido producirá la carbonía y el oxígeno producirá la oxidación ¿no? muy bien temperatura de acuerdo a la lubricación vamos a ver el sistema de refrigeración de acuerdo a la lubricación y después lo vamos a ver de acuerdo al refrigerante ¿ya? muy bien de acuerdo a la lubricación tenemos si el motor trabaja con temperaturas muy bajas ya hemos visto que la viscosidad de aceite será alta ¿no? más espeso más grueso del aceite ¿no? si trabaja el motor a temperaturas bajas y por lo tanto no lubricará adecuadamente la holgura entre las piezas ¿no? la luz entre las piezas ¿no? ¿por qué? porque no se puede no se puede desplayar bien las gotas de aceite ¿no? no se dispersan bien las gotas de aceite entonces va a haber dificultad ¿sí? por decir entre el cojinete y el muñón ¿no? entre el metal y el muñón va a haber dificultad porque son muy gruesas las gotas ¿sí? la viscosidad es 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 alta ¿no? es alta ¿y qué genera? pérdidas mecánicas ¿no? va a generar pérdidas mecánicas ¿no? ¿sí? muy bien habíamos visto que la lubricación nos ayuda a refrigerar en un 30% ¿sí? aparte de ver el rozamiento ¿sí? de controlar el rozamiento y la fricción ¿sí? nos ayuda a refrigerar ¿no? esta condición es cuando la temperatura es muy baja ¿ya? vamos a ver cuando la temperatura es muy alta ¿qué pasa con la lubricación cuando la temperatura es muy alta? estamos en el sistema de lubricación para un sistema de refrigeración entonces cuando la temperatura es muy alta ¿no? también es perjudicial dice ¿sí? ¿por qué es perjudicial? a ver aumenta bruscamente la fricción entre las piezas debido a la pérdida de viscosidad del aceite más delgado entonces el aceite se pone delgadito y friccionan las piezas friccionan hay rozamiento en las piezas ¿ya? hay rozamiento y entonces ¿qué va a pasar en esto? en este caso ya cuando hay rozamiento y fricción hay una mala lubricación porque hay una temperatura elevada entonces se puede producir el agarrotamiento ¿qué es el agarrotamiento? cuando se dilata mucho el pistón y se pega los cilindros se puede quedar así y ahí se tranca se tranca como les había dicho ¿ya? entonces es malo trabajar a temperaturas altas hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con la lubricación y con la refrigeración ¿no? sobre todo porque en altas temperaturas se pierde viscosidad ¿sí? el aceite se pone delgadito bien delgado ¿no? y hay fricción entre las piezas ¿no? hay fricción muy bien el estado de acuerdo al refrigerante ahora vamos a ver la temperatura del motor de acuerdo al refrigerante ya lo hemos visto de acuerdo a la lubricación ahora de acuerdo al refrigerante entonces nos dice el estado térmico del motor ¿sí? depende en gran venida de la temperatura del líquido refrigerante ¿sí? ¿cómo medimos eso? con la conductividad térmica ¿no? ¿cómo se conduce ¿no? la temperatura a través del motor ¿no? la conductividad térmica entonces el estado térmico del motor dice que principalmente se da entre el pistón y cilindro ojo ¿sí? principalmente entre el pistón y cilindro ¿sí? pero eso no significa que no debemos tener cuidado en los muñones con los cojinetes de bancada de cigüeñal ni en los muñones con los cojinetes de la biela hay que tener también cuidado con eso pero dice principalmente con el pistón y cilindro ¿ya? estamos hablando del pistón y cilindro entonces hay que tener cuenta que hay una conductividad térmica o sea ¿cómo se transmite cómo se transmite la temperatura en estos elementos o en estas piezas ¿no? vamos a ver dice que el régimen óptico depende de muchos factores la temperatura del material ¿sí? la temperatura del líquido refrigerante y el movimiento del líquido refrigerante ¿no? entonces hay que tener mucho en cuenta eso ¿no? régimen óptimo ¿no? o sea si queremos tenerlo al motor entre una temperatura de calentamiento normal entre 70 y 90 grados que no sobrepase los 90 grados ¿no? entonces va a depender ¿de qué? nos dice ¿de qué? de la temperatura del líquido refrigerante ¿sí? del material del motor ¿sí? también y del movimiento del líquido refrigerante ¿no? para mantener una temperatura adecuada ¿no? nos dice si forzamos el motor ¿sí? un nivel bajo ¿qué significa un nivel bajo de carga? carga puede ser de combustible poco combustible que está relacionado con la baja potencia la fuerza baja fuerza y velocidad ¿ya? potencia y fuerza por velocidad ¿ya? si tenemos un nivel bajo de carga o sea de combustible y de potencia ¿qué va a pasar? a ver a ver ¿qué va a pasar si hay un nivel bajo de carga? la temperatura de las paredes las chaquetas de refrigerante es menor que la temperatura de saturación de líquido ¿ya? entonces en estos casos cuando trabajamos a bajas cargas baja velocidad y baja fuerza ¿sí? baja potencia ¿qué pasa? que nos dice que la temperatura de las paredes de las chaquetas es menor que la temperatura de saturación de líquido o sea menor que la temperatura de calentamiento de líquido ¿sí? o sea cuando llegue a su máxima temperatura ¿no? el líquido es menor ¿ya? ahora el otro caso veamos el otro caso cuando se trabaja a altas ¿no? a ver vamos a ver si aumentamos el forzamiento del motor el forzamiento del motor o sea la carga mayor potencia entonces ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? las paredes de las chaquetas la temperatura es mayor que la temperatura de funcionamiento de líquido refrigerante ¿sí? este es todo lo inverso que cuando es baja carga es todo lo inverso laica pues sí este es todo lo inverso ¿ya? ¿aquí ¿qué cosa pasa? acá la temperatura de las paredes de las chaquetas es mayor que la temperatura del líquido refrigerante ¿ya? es mayor cuando se trabaja a altas cargas a altas potencias ¿ya? a altas potencias de motor si seguimos exigiendo al motor o sea si seguimos con mayor potencia mayor fuerza y mayor velocidad ¿no? entonces se va a llevar a que todo el líquido refrigerante se adquiera a la temperatura de saturación entonces ¿qué va a pasar ahí cuando ya lo exigimos mucho al motor? mucha potencia ¿qué va a pasar? va a prevalecer la ebullición nuestro refrigerante va a hervir ¿ya? y eso no es conveniente para el funcionamiento del motor ¿ya? bajo estas condiciones que esté hirviendo el refrigerante no es conveniente para el funcionamiento del motor ¿por qué? porque va a producir sobrecalentamiento ¿ya? produce sobrecalentamiento entonces hemos visto tres aspectos cuando el motor está a baja carga baja potencia cuando el motor está a alta carga alta potencia y cuando se exige el motor con mucha potencia ¿no? ¿ya? muy bien escape vamos a pasar a la siguiente diapositiva ¿ya? minimizamos tenemos acá un sistema de inyección electrónica en este caso ¿qué sensores de temperatura debemos tener en cuenta? no solamente el sensor de temperatura de refrigerante señores ¿ah? también está el IAT el sensor de temperatura de aire de emisión también temperatura entonces es importante acá ¿no? tener en cuenta ¿no? ya esto lo habrán visto pues con el profesor este ¿quién está llevando full inyección? profesor Blas creo ¿no? sí ¿no? la profesora Blas entonces tenemos que los sensores llevan la información la señal a la computadora a la EQ EQ ¿qué significa? unidad de control electrónica yendo de derecha a izquierda unidad de control electrónica ¿no? de derecha a izquierda la EQ ¿ya? sensores va a la computadora y de ahí van a los actuadores entonces para recordar lo que les está enseñando su profesor Blas vamos a ver qué es un sensor ¿qué se entiende por sensor? nos dice que es un componente eléctrico electrónico que convierte las variaciones de estado ay, ay, ay ¿qué es eso? ¿qué nos quiere decir? bueno, es un componente que convierte la variación de estado ¿qué variación de estado? por ejemplo el movimiento ¿dónde se da el movimiento? en el movimiento rotativo sobre todo ¿en dónde se da? en el cigüeñal eje levas en la caja ¿no? esos movimientos lo va a convertir la temperatura ¿dónde vemos la temperatura? en el refrigerante ¿no? sí en el también lo vemos en todo el motor ¿no? en la lubricación la luz bueno la luz los sensores ópticos ¿no? la presión a ver ahí cuando ingresa el aire por el múltiple de admisión la presión ¿no? todos esos movimientos ¿sí? que suceden ya sea en el cigüeñal eje levas en el múltiple de admisión todos esos movimientos el sensor ¿qué va a hacer? lo convierte en señales eléctricas ya lo va a convertir en señales eléctricas ¿en qué? en voltaje en amperaje en hertz en amperios etcétera ya todos esos movimientos que les he dicho lo convierte en señales eléctricas ¿ya? esa es la función del sensor ¿ya? los movimientos las variaciones las variaciones de estado físico lo convierte en señal eléctrica se utiliza por lo tanto para informar a las unidades electrónicas la EQ ¿no? bueno acá le ha puesto UC de los cambios de estado muy bien hemos recordado un poquito ¿no? seguimos vamos a ponerlo en presentación máxima ¿ya? ahí está tenemos los elementos sensores posición y velocidad del cigüeñal que ya lo hemos visto ¿no? que con el con la punta lógica ¿no? hemos probado ¿no? dos señales verdes una roja posición de árbol de levas sensor del ajo del árbol de levas también con el con la punta lógica dos señales verdes una roja cantidad cantidad de aérea emitida el IAT sensor posición de acelerador el TPS es el TPS ¿no? temperatura del motor es el sensor ST ¿no? ST temperatura del aire ya lo hemos visto temperatura de combustible y así ¿no? el OBD2 a ver el OBD2 nos sirve para diagnosticar un vehículo ya diagnosticamos un vehículo ¿sí? nos dice el OBD2 es un conjunto ampliado un ratito ya voy a ver un ratito entonces el OBD2 es un conjunto ampliado de las normas y prácticas desarrolladas por SAE ¿qué es SAE? SAE significa sociedad ingenieros automotrices ¿sí? entonces son normas ¿no? y prácticas desarrolladas por SAE son normas que hay que tener en cuenta ¿ya? y aprobadas por otros dos institutos ¿no? por otros dos institutos entonces el OBD2 es importante sale después del OBD1 ya lo hemos visto ¿no? entonces ¿qué debe tener un carro? los carros deben instalar para hacer el diagnóstico OBD2 debe instalar lo básico para hacer el diagnóstico con el OBD2 ¿sí? ¿qué debe tener un carro para hacer el diagnóstico con OBD2? nosotros colectamos ¿no? y vamos a hacer el OBD2 debe tener mínimo por ejemplo el sensor nos dice el CAN ¿qué es el CAN? es el del eje del EVAS el CKP es el del cigüeñal el TPS pues es el sensor de la mariposa de aceleración ¿no? el ST es el de refrigerante el IET de admisión de aire ¿no? temperatura el KS de detonación el MAC de presión del aire el MAC de flujo y el oxígeno ¿no? esos sensores deben tener básicos ¿ya? para hacer un diagnóstico con el OBD2 ¿qué más debe tener? el sistema encendido debe contar con bobinas independientes para cada cilindro miren ¿ah? debe contar con bobinas independientes ¡ojo! ya no una bobina con su distribuidor el distribuidor lo distribuía para todos los cilindros ya no ya bobina con distribuidor ya no ya ahora cada cilindro con su bobina y de ahí conectado a su bujía no ya ojo para hacer el OBD2 estos vehículos deben instalarse los vehículos están obligados a instalarse todo esto ¿qué más? voltaje de alimentación de los sensores 5 voltios ¿no? si ya sabemos ¿no? voltaje de retorno o sea tierra 50 milivoltios voltaje de monitoreo cuando es analógico ¿cuándo es analógico? a ver si ponemos el osciloscopio decimos analógico cuando hacen unos cerritos las curvas ¿no? unos cerritos unas ondas ¿sí? es analógico ¿no? y voltaje de referencia a sensor digital cuando hace unos cuadraditos o rectángulos para arriba y para abajo ¿no? ¿sí? también para hacer un diagnóstico de OBD2 el vehículo debe contar con dos sensores de oxígeno ojo dos sensores uno antes y otro después del convertidor catalítico o catalizador como le decimos ¿no? temperatura de trabajo del motor 107 grados miren ¿ah? ya nosotros estamos acostumbrados que decimos pues de 70 a 90 y a 90 se abre el termostato ¿no? ahora la temperatura de trabajo debe ser 107 grados miren es importante ¿sí? y un conector a escáner ¿no? de 16 pin por lo general son ¿no? el conector a escáner ¿no? entonces esto es lo básico que debe tener un vehículo para hacer el diagnóstico de OBD2 ¿sí? muy bien tenemos los tipos de OBD que han salido los diagnósticos tenemos uno que es universal uno que es norteamericano el CAR OBD2 el europeo Euro OBD y el Enhance OBD2 que también es norteamericano tenemos el múltiples MOBD ¿no? muy bien ahí llegamos designación de los sensores CAN sensor CAN habíamos dicho que es el deje de levas y CKP es el cigüeñal ¿no? aquí tenemos el amarillito este de cigüeñal que va ¿no? colocado a la altura del eje del cigüeñal ¿no? y el sensor del árbol de leva a la altura del eje del árbol de leva ¿no? está de color medio moradito ¿no? y el del cigüeñal color amarillito muy bien aquí lo tenemos ya en foto el sensor CAN ¿no? eje eje de levas está conectado a la altura de la culata ¿no? sí eje de levas el sensor CAN CKP o de cigüeñal ahí está miren ahí está colocado ¿no? al lado de la polea del eje de cigüeñal ¿no? hay una ruedita ¿no? ahí miren las revoluciones aquí tenemos lo que habíamos dicho ¿no? lo que habíamos dicho debe contar con dos sensores de oxígeno uno antes del convertidor ahí está miren ustedes acá este amarillito que está señalando está antes del convertidor saliendo del motor ¿sí? sale del motor y este sensor de oxígeno está antes del convertidor ¿no? y tiene que haber otro después del convertidor tenemos el conector OBD2 que también es de escáner ¿no? 16 pines ¿no? ¿qué debe tener a ver? lo básico que nosotros conocemos ¿cuál es lo básico? el número 16 que es batería dice el 16 acá está el 16 batería ¿no? ¿qué más tenemos? el número 4 que es tierra el número 4 el pin 4 es tierra el pin 5 es señal tierra de señal el 5 ¿no? señal ¿no? y así tenemos ¿no? tenemos también acá acá es importante este diagramita ¿no? tenemos el sensor de refrigerante pero tenemos en este caso se va miren la señal va a llevar a la EQ ¿no? a la computadora 5 voltios referencial ¿no? y también a tierra ¿no? tenemos pero tenemos acá THB y THA ¿qué significa THB y THA? profesor pero ¿por qué hay dos sensores ahí? me dirán ustedes ¿por qué hay dos denominaciones de sensores ahí? porque el THB mide la temperatura del refrigerante o sea ese sensor refrigerante por lo general que nosotros lo conocemos como ST ¿no? ST ¿ST qué significa? ST T de temperatura C coolant que es refrigerante y E de engine ¿no? ST engine coolant temperature sensor de temperatura es un THB similar ¿no? entonces ese sensor va a medir la temperatura del refrigerante del motor va a conducir bajo voltaje a la computadora para regular la mezcla aire combustible ¿sí? regula la mezcla aire combustible cuando el voltaje baja ¿no? ¿no? también activa el motor del ventilador ¿sí? cuando ya dice llegó a cierta temperatura entonces le dice a la EQ le va a decir a la EQ oye compadre ya está en temperatura de 107 grados ya está a 107 grados ahora sí activame el ventilador y la computadora manda la señal al ventilador y lo activa ¿no? para que enfríe el refrigerante del radiador ¿no? entonces esa es la función del THB profe ¿y el THA? ¿qué cosa es el THA? el THA también llamado IAT ¿no? de sensor de temperatura de aire de admisión ese sensor THA o IAT detecta la temperatura del aire que entra por el múltiple de escape ¿sí? en los vehículos con sensores MAC hay un sensor MAC que está también múltiple de escape el IAT se encuentra en el múltiple de admisión ¿sí? en el múltiple de admisión igual que ¿no? que el IAT el que el MAC ¿no? el MAC y el IAT cuando están están en el múltiple de admisión cuando hay MAC pero cuando hay sensor de masa el IAT es parte del sensor MAF o sea de flujo de aire ¿sí? se encuentra el IAT y el MAF se encuentran adelante por el por el filtro de aire ¿no? adelantito está ¿no? ¿sí? están incorporados ¿no? cuando hay sensor de masa ¿no? muy bien ahí tenemos el sensor ¿qué nos quiere decir esta curva? ¿qué nos quiere decir esta curva? que va a bajar miren cuando aumenta la temperatura estamos acá 212 248 aumenta la temperatura va a bajar ¿qué cosa? la resistencia ¿no? en kilo ohmio baja la resistencia ¿no? cuando aumenta la temperatura baja la resistencia para terminar ustedes ya han escuchado profesor hay sensor PTS y NTS PTS y NTS ¿y qué significa PTS y NTS? el PTS significa C coeficiente T temperatura y P positivo o sea coeficiente positivo de temperatura ¿y el NTS qué significa? el N negativo el T temperatura y el C coeficiente significa coeficiente negativo de temperatura profesor y eso ¿cuál es su finalidad o cómo se manifiesta? a ver veamos vamos a dejarle de tarea para que Blas le diga cuáles son los sensores PTS y NTS pero vamos a ver la característica de estos sensores el PTS el de coeficiente positivo de temperatura miren este simbolito es una resistencia este rectangulito blanco es resistencia y esta también esta forma de semicircunferencia también es resistencia ¿qué nos dice? y este termómetro es temperatura ¿no? ¿qué nos dice? el PTS nos dice que cuando aumenta la temperatura está aumentando ¿no? flechita hacia arriba flechita roja hacia arriba aumenta la temperatura la resistencia va a aumentar ah ya muy bien profe entonces en los PTS cuando aumenta la temperatura la resistencia aumenta y en los NTS acá también está el símbolo de resistencia y acá la temperatura ¿no? cuando aumenta la temperatura disminuye ¿qué cosa? la resistencia ¿no? está para abajo la flechita ¿no? disminuye la resistencia ¿sí? entonces entonces esa es la diferencia principal entre los PTS y NTS ¿no? creo que ahí se acabó ¿no? sí muy bien ahora vamos a pasar ya a compartir a compartir a compartir el líquido refrigerante ya líquido refrigerante a ver ¿qué es un líquido refrigerante? ¿no es cierto? el líquido refrigerante el líquido refrigerante además de evitar el calentamiento y fallas en el motor el refrigerante se encarga que el agua normal no se congele fácilmente ¿ya? entonces el refrigerante hace de que no se congele fácilmente no el agua el refrigerante ¿no? en condiciones normales los líquidos se congelan al llegar a cero grados pero con uso del refrigerante la temperatura puede ascender a menos treinta grados miren es importante usar líquido de refrigerante es importante porque puede trabajar a menos treinta grados ¿sí? con el líquido refrigerante si yo me voy a la zona sur del Perú donde baja bajo cero la temperatura ¿no? yo es importante que use el líquido refrigerante ¿no? ¿sí? porque se baja bajo cero ¿no? ¿de qué está compuesto el líquido refrigerante? dice agua destilada ¿sí? sin minerales anticongelante boras antiespumante y colorante ¿no? uno dice ¿por qué es importante el líquido refrigerante? el líquido refrigerante del vehículo es un compuesto químico que regula la temperatura ¿no? regula ofrece ofrece un amplio rango térmico que va desde los menos 30 grados hasta los 140 grados aproximadamente miren señores ¿ah? el rango térmico del refrigerante o sea que puede trabajar el refrigerante es de menos 30 grados hasta los 140 grados centígrados ¿no? muy bien es importante el líquido refrigerante pero algunos todavía siguen con el agua ¿no? a ver ¿por qué necesito cambiar el líquido refrigerante? nos dicen disminuye su capacidad de transmitir y regular la temperatura vamos a ver ¿cuándo debo cambiar mi líquido refrigerante? dice te recomendamos reemplazar el líquido refrigerante cada 40.000 kilómetros o cada dos años ¿a qué se debe esto? por ejemplo yo tenía en la década los inicios del año 2000 tenía dos autitos tico daibo ¿no? que los alquilaba y veía que diariamente cada chofer recorría 300 kilómetros más o menos diario multiplicado por 30 porque no descansaban era más o menos algo de 9.000 kilómetros ¿no? 9.000 kilómetros a veces llegaban a los 10.000 kilómetros mensuales 10.000 kilómetros mensuales si es 40.000 kilómetros en 4 meses esos vehículos de taxi deben cambiarse el líquido refrigerante ¿no? más o menos en 4 meses pero si yo soy un una persona que utilizo mi carro mi automóvil solamente para ir al trabajo y irme de visita los domingos a un familiar entonces entonces no voy a consumir en la vida 10.000 kilómetros mensuales ¿no? ni quizás 2.000 kilómetros entonces lo voy a cambiar cada 2 años ¿no? el líquido refrigerante en ese caso lo cambio cada 2 años ¿no? y cuando debemos revisar el líquido refrigerante cada 20.000 kilómetros ¿no? cada 20.000 kilómetros o 30.000 ¿sí? debemos hacer una revisión ¿no? una inspección que se llama muy bien ¿para qué sirve el líquido refrigerante? nos dice que es un anticongelante ¿sí? para que funcione de manera correcta a temperaturas extremas ¿no? nos permite no alcanzar su punto de ebullición ¿no? por lo general los líquidos hierven a los 100 grados estos nos hacen hervir a los 140 grados como hemos visto ¿no? por eso es importante ¿no? pasa la temperatura de ebullición del líquido normal ¿no? y además prevén el óxido y la corrosión ¿no? o sea nos protegen del óxido y la corrosión el óxido el óxido es cuando está sometido el motor al oxígeno y la corrosión sometido al agua ¿no? al agua tipo de refrigerante los tipos de refrigerante va a ser un cuerdo a lo que le recomienda su fabricante ¿no? su manual es anticorrosivo ¿sí? evita la corrosión es anticongelante temperaturas por debajo de los ceros grados por ejemplo menos 30 grados y también hay agua destilada el agua destilada o que no tiene minerales se usa de relleno ¿no? de relleno no es para llenar para llenar es el líquido refrigerante ¿no? y el refrigerante verde que se recomienda ¿no? en todos los motores ¿no? refrigerante verde entonces ¿qué consejo podemos dar sobre el líquido refrigerante? hacer una revisión cada 20.000 kilómetros ¿no? y a los 40.000 lo cambiamos o cada dos años respetar los precios y los kilometrajes máximos de líquido ¿sí? no hacerlo durar algunos hacen durar taxis que hacen lo cambian al año ¿no? a mayor calidad de líquido refrigerante y mayor garantía de funcionamiento no se debe mezclar con agua u otro elemento no se mezcla con agua el refrigerante ojo ¿ya? muy bien pasando ¿se puede mezclar con agua solo en emergencia ¿no? si estás varado en la carretera bueno pues ¿qué vas a hacer? pues si estás varado tendrás que echarle agua ¿no? completas el tanque ¿no? ya y aquí nos dice en una ciudad de 1500 metros de altura o sea muchas ciudades de nosotros sobre el nivel del mar el agua hierve a 98 grados mientras que el líquido refrigerante lo hace a 130 grados ¿no? es importante también el líquido refrigerante en las alturas en los Andes del Perú ¿no? es muy importante ¿no? muy bien jóvenes si no hay ninguna pregunta vamos a dejar de compartir ¿ya? vamos a dejar de grabar también ¿no?